Alerta roja. ¿Sabías que China está usando la inteligencia artificial para influir en las elecciones de Estados Unidos? Así lo ha revelado un informe del Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft, una de las empresas más prestigiosas y confiables del mundo. Según el informe, China ha desarrollado una nueva tecnología que le permite crear contenido falso y controversial sobre temas que dividen a los estadounidenses, como la raza y la violencia armada. El objetivo es sembrar el caos y la confusión entre los votantes y favorecer a los candidatos que le convienen al régimen comunista. ¿Cómo lo hacen? Usando la inteligencia artificial, que es una rama de la informática que permite crear programas que imitan el comportamiento humano. Con esta tecnología, China puede generar imágenes, videos, textos y audios que parecen reales, pero que en realidad son falsos. Estos contenidos se difunden por las redes sociales, donde alcanzan millones de visualizaciones y comentarios. Muchos usuarios se creen estas mentiras y las comparten con sus contactos, sin saber que están siendo engañados por China. Pero eso no es todo. China también usa la inteligencia artificial para crear cuentas falsas que se hacen pasar por votantes estadounidenses. Estas cuentas publican mensajes a favor o en contra de los candidatos, según los intereses de China. Además, China recluta y financia a influencers reales, que son personas con muchos seguidores en las redes sociales, para que apoyen su agenda. Estos influencers hablan en varios idiomas, para llegar a diferentes comunidades dentro y fuera de Estados Unidos. China también crea páginas web falsas que simulan ser medios de información independientes, pero que en realidad son propaganda comunista. Estas páginas se dirigen sobre todo a la diáspora china, que son los ciudadanos chinos que viven en otros países. China quiere controlar lo que piensan y sienten estos ciudadanos, para que no se opongan a su régimen. ¿Qué podemos hacer ante esta amenaza? Lo primero es estar alertas y no creer todo lo que vemos en las redes sociales. Debemos verificar la fuente y la veracidad de la información antes de compartirla. Lo segundo es apoyar a los políticos que defienden la democracia y la libertad frente al autoritarismo y la opresión de China. Por eso, debemos aplaudir la iniciativa de los senadores Josh Hawley y Richard Blumenthal, que han presentado un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial. Esta ley establecerá normas de seguridad, transparencia y supervisión para evitar el abuso y el mal uso de esta tecnología. Estados Unidos es una gran nación, fundada en los principios de la libertad y la justicia. No podemos permitir que China nos arrebate nuestros derechos y nuestros valores con sus mentiras y su manipulación. Tenemos que estar unidos y luchar por nuestro futuro. Por eso, te pido que compartas esta noticia con tus amigos y familiares, para que sepan lo que está pasando. Y si te ha gustado este contenido, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal de noticias, donde encontrarás más información veraz e interesante sobre lo que ocurre en el mundo. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.